Y vamos con esta linda alabanza, si tú supieras cómo Dios te ama. Ah, si tú supieras cómo Dios te ama. Ah, si tú supieras cómo es grande su amor, más profundo que el mar. Y Él te llama, ven a mí, oh pecador. No importa, si son muchos tus pecados. No importa, Jesús te va a perdonar. Tu vida será transformada. Ven a Cristo, acéptalo hoy. El amor de Él es muy grande. Él pagó por ti en la cruz del calvario. Por eso arrepiéntate. Si estás desviado, vuelva a la iglesia. Porque tu alma está llorando, está gimiendo de dolor. Si tú supieras cómo tu alma llora, está sedienta por una liberación. No pierdas tiempo, hoy es el día de salvación. No importa, si son muchos tus pecados. No importa, Jesús te va a perdonar. Tu vida será transformada, si en este día a Jesús vienes a aceptar, aceptar. Dios le bendiga a todos ustedes. Y si todavía no has aceptado el amor de Dios, acepta a Jesús hoy. Hoy, antes que sea tarde.